El monstruo coronado El monstruo coronado El monstruo coronado Y se te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera anda un monstruo coronado Da la vuelta, sale y entra A lavarte la mano con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco Mide tu metro cuadrado que esto se puso costalloso Francita por la mano si no le gusta el alcohol Lavarte la mano con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco La lavarte la mano con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco Ay si te pica el picho por salir Salir es una mesa afuera Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco Quédate tranquilo en casa que ahí es donde todo pasa Saluda a tu vecina como ves Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco Quédate Ay quédate Quédate en casa Quédate Tony Que está tocando en su casa Sabroso Ten cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay el monstruo coronado Ten cuidado Ay ten cuidado Con el monstruo coronado Cuidado, cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Y quédate en casa Ten cuidado Ten cuidado Ay ten cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay el monstruo coronado Ten cuidado Lavarte las manos con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu risco Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos si no le gusta el alcohol Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.